hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar el de las fresitas de apuesta máxima 9 líneas por 5 45 pesos la tirada y vamos a comenzar con 810 pesos así que pues vamos a ver cómo cómo nos sale el día de hoy a ver si le podemos sacar algo de premio a ver qué pasa ya no les había subido vídeos desde él desde el de preguntas y respuestas pero pues vamos a darle el día de hoy a ver cómo nos va ahí para empezar pues ya se nos fue un premio pero ahorita ojalá y salgan las fresitas y suelte algo mira y nos salieron dos faltó una a ver ahí 75 pesos pero no me deja doblar mira qué buen premio 160 pesos pero me sale un 9 ahora vamos a tratar de doblar un 3 ahí está ahora sí le ganamos un 7 que hago me la juego vamos a jugándola a ver si si no nos arrepentimos ahí está era muy bien un 5 ay 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 no así me quedo con los 200 pesos mejor a ver ahí nada un 7 50 pesos me sale un rey mira qué buen premio ahí 210 pesos vamos a ver si podemos doblar me sale un 4 me la voy a jugar me la voy a jugar a ver si a ver si nos llevamos el premio a ver qué pasa ahí está era muy bien 420 de premio con eso nos quedamos qué buena estuvo esa ahí me sale un 6 pero pues no 30 pesos un 6 quiero que me salga el bonus a ver si me suelta algo de premio a ver ahí 65 pesos nada me sale un 9 amigos y amigas algunos me preguntan que si tengo redes sociales o algo me pueden seguir en instagram como tachuelin0123 hay para aquellas personas que quieran ir a seguirme en instagram me encuentran como tachuelin0123 igual que aquí en el canal creo que apenas he subido como 3 fotos pero ahí les estaré subiendo y ya igual ahí me pueden estar mandando mensaje personal a ver ahí 25 pesos pero nada me sale una no me deja doblar 15 pesos vamos a ver si es un nada a ver ahí un 7 vamos a jugárnosla ahí está era le ganamos al 7 un 2 muy bien así me quedo 140 pesos 25 pesos 25 pesos ahí pero nada como que si quiere soltar y a la vez como que no no sé a ver como nos va a ver si ahorita nos recuperamos quiero que me salgan las fresitas para para ver si me recupero ahí pero pues hasta ahorita nomás sale una o dos 65 pesos me sale un 8 a ver ahí un 8 vamos a vamos a arriesgarnos muy bien le ganamos al 8 un 3 muy bien un 8 me dan ganas de jugármela me la voy a jugar a ver que a ver si no la riego ahí está le ganamos al 8 muy bien así me quedo 320 pesos a ver ahí 40 pesos un 4 ahí está le ganamos al 4 así porque ya esa ya está muy alta y pues no un 5 empatamos al 5 así me quedo mejor con los 25 pesos a ver ahí nada dos fresitas nos falta la tercera amigo no quiere salir vamos a sacarle ahí a doblar vamos a jugármela ahí está le ganamos al 10 muy bien y ya con el 9 ya no me arriesgo yo sé que es más bajo que el 10 pero pues si está medio complicado el asunto mira si ahí con el 3 nomás no no le pudimos ganar esta vez pero pues ni modo 30 pesos un 4 le ganamos al 4 un 8 me la voy a jugar muy bien le ganamos al 8 un 7 me la juego también a ver vamos a ver a ver que sale nada se nos fue el premio mira era esa ni modo a ver ahí 20 pesos si un 4 ahí está le ganamos al 4 otra vez un 4 muy bien unas ahí si ya no a ver ahí otra vez 10 pesos me sale un 8 nada ahora si de plano nada y las fresitas nomás ni ni sus luces 25 pesos vamos a ver ahí un 8 pues me la voy a jugar amigos pues ya que más da a ver que sale nada pues ni modo amigos pues esta vez no no le pudimos ganar vamos a darle 5 tiradas de a peso que se puso de una línea por 5 pues ni modo amigos hasta aquí llegó el video nos quedamos en ceros ahora si espero les haya gustado el video si fue así dejen su like no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los próximos videos recuerden les voy a dejar mi instagram aquí en la descripción así que amigos pues nos vemos hasta la próxima adiós